Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Oye, estamos hoy para saber un poco más sobre esta relación de Paribet. Está un poquito abrigado. Está más abrigado que el asunto. ¿Acá qué le pasó? Sí, que está abrigado. El tequidoso místico acá. No, es que lo que pasa es que en el más allá hace frío. Sí, por favor. En el más allá hace frío. Es que congeló. Pero te ha hecho aspirando la gota gorda. ¿Bien abrigado? Está bien el infierno. Está bien el infierno. Ya, ¿qué pasó? Bueno, para saber un poco más sobre el matrimonio que viene de Tonka con Paribet, estamos con la brujita de Karen Rodobal. Hola, Karen. Hola, hola. Muy bien. ¿Cómo están todos en el estudio? Bien, Karen. Gracias. Tenemos muchas dudas y preguntas que hacerte. Primero, bueno, si efectivamente se va a concretar este matrimonio entre Paribet y Tonka Tomisic. Perfecto. Entonces, vamos a ver. Necesito que me ayudes, ¿sale? Con tres cartas con la mano izquierda. Con la mano izquierda. Así es. ¿Sabés cuál es la izquierda? Voy a depender el futuro de Tonka, entonces. Me costó. Me costó. Imagínate qué fuerte. Bueno, tres cartas con la mano izquierda. Ah, sí, sí. ¿Alguien sabe de tarot? ¿O de qué? El colgado. El colgado. Ok. El loco. Ya, si la pregunta es si hay matrimonio en el 2011 entre Tonka y Paribet. Sí. Sí hay matrimonio. Bien. Bien. Se casa. Se casa. Se casa. Y va a sorprender bastante de ese matrimonio. ¿Por qué? Incluso estamos, podemos decir que o es afuera de Chile, o hay invitados que vienen desde afuera. Ah, perfecto. Yo diría que por ahí pensaban fuera de Chile. Karen, hay una cosa que nos llama bastante la atención, tú como nuestra opinóloga del más allá, te quiero preguntar. ¿Por qué se dice que hay tonos, aura rara, una mística distinta en torno a Paribet, que es un tipo misterioso, que tiene como casi un lado con el más allá, espiritual? Se habla incluso de que él tendría visiones. Claro. Yo diría que él, 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 que él es tan así que dice el tarot. Veamos entonces, pásame, dos cartas entonces, que digamos. Sí, pero claramente, nada menos, son las primeras vícticas de Paribet. Incluso tendría como una relación especial con la colonia judía, porque en algún momento él tuvo una visión muy importante respecto a un accidente que tuvieron dos personas. Bueno, la primera carta, que es la carta del diablo, no nos quiere decir tranquilícense que tenga un pacto con el demonio, no. Lo que nos dice es que es una persona que vivió algo muy fuerte en su vida, y eso hizo que desarrollara mucha más como sensibilidad espiritual, y que en realidad él usa como parte de su karma, él lo siente que es su misión en la Tierra. Es como ayudar a los otros. Es, exactamente. Ahora, pero tiene como poderes, ¿cómo se dice? A una amiga dijo que estaba embarazada. Tiene una sensibilidad extrema, sí. Ya, pero poderes, así como se puede decir, no, que tiene visiones, cosas así. Yo preguntaría. ¿Como capaz de que pasen cosas? Claro. No. Ya. Pero que sí tiene una sensibilidad especial. Es consejero de varios rostros de la televisión, pero algo como Mauricio Correa cuando dice esto del pari, es porque efectivamente durante mucho tiempo él se mantuvo como dándole consejo a estas personas que están en puestos de poder importantes. Karen, pero con esa energía... Exacto, bueno, ahí está la prueba que funciona. Con esa energía que se supone que tiene, yo quiero preguntar concretamente sobre esto que contaba Alejandra, ¿qué le pasaba? Que cuando lo nombraban, algo se caía, que si yo le pasaba un accidente a un compañero de trabajo, ¿es posible que cuando él esté enojado, con uno, digamos, efectivamente te tires a mala onda y le puedan pasar cosas? Bueno, eso en realidad ni siquiera es esoterismo, estamos hablando de física, el poder de la mente. Mira lo que estoy tratando de hacer. Así como hay gente que se embaraza psicológicamente, se enferma psicológicamente, sí podemos enviar ondas. Ya, energías. Ahora, Karen, ¿qué le dice el tarot? ¿Van a tener hijos pronto? ¿Qué nos cuenta el tarot acerca de esta pareja? Veamos entonces, si vienen luego bebés. Que se parezcan a ella, por favor. Ah, no, no. Tiene su pinta. ¿Qué es? Tiene su pinta. Bueno, yo voy a viajar con mi sacada. Otra más. Y es como su nombre misterioso, yo le llume. Inmediatamente, no Ya, no se ven bebés de una manera inmediata Ya Pero la segunda carta, la papisa Ya Nos indica la madre Que sí es algo que les va a quitar el sueño Que no va a ser fácil Pero que lo van a lograr Ya, eso es lo importante No va a ser pronto, digamos Pero lo van a lograr en un futuro Que eso es lo importante finalmente Absolutamente Qué bueno O sea, se ve bien aspectado este matrimonio Sin duda alguna Gracias Karen, este aplauso es para ti Espero que no lo hagas más allá Y por favor, Karencita, le pido un favor Dígale a nuestro Alejandro que se desabrigue un poquito Que si no se nos va a desviar Es que el más allá hace frío Y el más acá hace calor Ya, está como que vivía la casa En una parte hace calor y no hace frío Gracias, besos, gracias Alejandro